A esta hora le entrego un saludo muy especial, soy Delson Dani Morales. Permítame preguntarle, ¿cómo pagarle a Dios por su bondad? Leo en la Biblia, en Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Cuando alguien nos ha brindado una ayuda, a veces nos preguntamos, ¿qué sería razonable hacer para pagársela? Usted tal vez se haga a sí mismo esa pregunta en respuesta a un regalo que alguien le dio, un favor que alguien hizo para usted, o un acto de bondad que fue tan amable que usted sabía que requería una expresión extra especial de su aprecio. Cuando el favor de Dios viene a reposar sobre cada uno de nosotros, quedamos abrumados por la bondad y la amabilidad de su dádiva, asombrados por la bendición del pecado perdonado y la vida eterna. ¿Qué podemos hacer en pago? Pablo nos recuerda que respondamos a la dádiva de Dios viviendo verdaderamente por Jesús en toda situación en que nos hallemos. Él nos dice que seamos sacrificios vivos para Dios, porque hacer eso es solo razonable. ¿Cómo se vería si viviéramos como sacrificios vivos? Como Pablo lo quiere decir, dedique su cuerpo, su mente, sus relaciones personales y todos sus afectos a Él y a su servicio. Eso es agradable a Dios. Hasta la próxima. Feliz resto de día.